Música 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 ¿Qué hace mamá? Está Loki Loki Adiós Papá Este señor Míralos Jota A ver, una pregunta ¿Quién soy? Es un aluvión de mensajes de apoyo de una comunidad tan bonita A ver, ¿cómo me das un beso en la nariz? Otro, otro Ay Madre mía, todos los besos que me está dando Beso, beso, beso Los estragos de de dos de dos días en el hospital Dos noches en el hospital Madre mía, ¿cómo estás Nuria? El rector está muy bien eh ¿Qué hace mamá? Está Loki 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 Música 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 ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Y llegó el gran momento! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Es que, me han quitado la vía y está el pobrecillo un poco ahí. ¡Pero vamos! Muy bien, ¿eh? ¡Adiós! ¡Papá! ¡Adiós, papá no! ¡Adiós, habitación! ¡Adiós, habitación! Vead cómo salimos, ¿eh? ¡Adiós, habitación! ¡Hasta luego! Salimos sin zapatos, que me lo traje sin zapatos. Me lo traje sin chaqueta, que la chaqueta está en el coche porque tenía tanta temperatura que no tenía chaqueta, así que así salimos. Al menos tenemos un gorro nuevo que le han regalado los tíos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿A dónde? ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Vamos a 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 la farmacia que hemos venido! ¡A todos los recursos que grababa! ¡Este señor! ¡Este señor! ¡Este señor! ¡Hola, qué tal! ¡Este señor! ¿Ustedes tienen un canal de Youtube o no? ¡Hola, qué tal! Yo soy como el escalón perdido del canal. ¡Seguro! Mejor dar el apropiadorista. Veníamos por ahí andando y de repente me encuentro estos señores. Estamos por aquí saltando por Madrid. Escucha, una cosa. Se definía que va a Madrid. Madrid no se engancha, ¿eh? Se engancha. Mucho estrés. No estamos acostumbrados a tanto estrés. Pero bueno, ha estado bien. Aunque acabemos una parada. ¿Estrés por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Directitos del hospital. Mirad dónde nos hemos venido. Mira los Jotas. De los Jotas no os los habíamos enseñado, pero estaban, estaban. Son gente... Nos falta Javier, por ahí. Gente de calidad, eh. Cuidado. Nosotros no los traemos aquí a... Son gente... Los mejores youtubers ahora mismo. En alto estandio. En alto estandio. Mira que mona me he puesto para ver a esto. ¿Eh? Una cosa que os voy a enseñar, eh. Mi niño sin chaqueta. Sin zapatos. Yo, con la misma ropa que ayer. Así, eh. Sebas en vaquero. O sea, en chándal. Y aquí me vienen ellos de punta en blanco. Míralo. En chándal, pero en lejano. Mira, si parece que vamos a hacer la foto de Navidad. Mira, llevamos la ropa de la quedada. Ya. Verdad. Que ellos iban todos preparados para la quedada y aquí estamos. Sabes que teníamos una quedada. Teníamos, teníamos una quedada. El venir. El venir. Del hospital. Eh. Oscar no nos lo hemos traído porque ya también me ha llamado a mi madre y me ha dicho que ya se había acostado la siesta. Así que digo, bueno. Pues nada. Se ha levantado súper pronto. Está el pobre ahí. Así que ahora vamos a comer aquí y nos vamos directamente a por Oscar. Este pobre por aquí. Nos han hecho este hueco para estos carros. MJ por aquí. Aquí otro carro. Aquí otro carro. Aquí una logística. Así que están preparando una logística. Una logística. Una logística. ¿Qué te ha pasado? Por ahí otros. Por allí. Noemis. Noemis sola. Que la tía se ha venido, que lo ha hecho muy bien. Se ha venido sola. Y por aquí el Sebas. ¿Y ese hueco para quién es? Para mi niña. No estamos para que nos sobren huecos, eh. Mi niña, pero este niño tiene tanta hambre. Ha ponido las gotas, eh. Y está comiendo súper bien. Me gusta mucho Madrid. Me chancha, mamá. Me chancha. A ver, una pregunta. ¿Quién soy? Dilo, dilo, Nuria, dilo. Dilo, Jota, lo que has dicho. Que ya tenía cara de friki. Friki, ¿por qué? ¿Por qué? Dime quién es. Si es que sois iguales, macho. Espera, que le pongo el peinado años 80. No hay rollo así. Menos mal que yo le corto el pelo. Así, la 21. No, aguantadme. No, y ahí estaba más empanado. Mi madre me daba... Me daba para comer, pero bien. Y ahora sí, en edad no he de comer. ¿Quién lo ha venido? Ella del hospital. ¿Quién lo ha venido? ¡El esto! Vamos, vamos, vamos. Escucha, ¿y ya está bueno? Oh, ha estado muy malito. Despacito, despacito. Estoy muy preocupado, ¿vale? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Seguro. 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 Vaya día, por fin no estoy en mi sofá Mira, hay duchas que son totalmente necesarias Pero esta, o sea, parece que me ha quitado como todo el peso del fin de semana de encima Bueno, me he quedado con la ducha Con decir, ojo, son 10 menos 10 y me voy a ir a la cama ya Acabamos de acostar a Óscar, que este era el que más tarde se había despertado de la siesta Y me voy a ir a la cama ya, después de este fin de semana Qué intenso, por favor, pero qué bien está Héctor Mira, se me hace hasta aquí Editando, hola Para variar ¿Qué hace? La verdad que ha sido... Ha sido intenso el fin de semana, eh Ha sido muy duro Mira, estoy aquí un poco preparando el vídeo de mañana Que vosotros lo veréis O sea, el vídeo del lunes Pero vosotros este vídeo de hoy lo veréis el miércoles O sea, que ya lo habréis visto Pero está editando a todo correr el vídeo de tal para que veáis la odisea que fue el hospital Lo quiero subir para... Bueno, no sé si ahora lo meteré como estreno A ver cómo lo puedo hacer Para que sea porque mañana yo voy a trabajar Estaremos del lío Lo dejo ya subido Entonces lo veréis ahora Sí Más que nada también Porque como el problema de este fin de semana Es que ha sido un fin de semana Que si no hubiese sido Hubiésemos tenido Este tipo La fiesta que habíamos montado Tanta gente que había venido Nos hemos escapado directamente Del hospital A comer Con Daddy Happy Con la familia Y ha venido Noe también A comer Se me decían que le pierdan Pobretes Después del fin de semana han venido a vernos a nosotros Yo los dejé colgados el viernes Y los dejamos colgados Yo vinieron a casa Y me tuve que ir al hospital Y les dije a los pobres Que me dio bien de fuera Era algo de fuerza mayor Encima Sebas estaba súper bien aquí en casa Pero yo a medida que le llamaba Le decía Sebas, le van a hacer análisis Nosotros aguantamos Sebas, que es que ahora Yo ya vi el tema Yo ya le dije Sebas, yo creo que esto Se pone serio Porque le van a sedar Y le van a hacer tal Y ya Sebas Mira Recogeros Que venga mi madre Que se quede con Oscar Y se vino para el hospital Lo principal es el niño Pero el tener añadido De que hayas organizado algo Te imprime mucha más presión Claro Y gente que venía de fuera de Madrid Y que iba a ver O sea Es una agudia En nuestra casa Es una agudia O sea Yo sé que la gente La gente nos decía Constantemente Que no te preocupes Empezamos a mandar mensajes Tenemos más de 4.000 mensajes En Instagram Más de 4 meses Hemos cogido el alojamiento Al lado de nuestra casa Para que estuviéramos juntos Pero bueno Lo importante al final Que Héctor está bien Y nada La verdad es que está muy bien Hemos hablado con la familia Jota Y con los dadis Tenemos que resarcirnos Y hacer otra Pero es que encima Héctor Se ha puesto en el dinos Madre mía Lo que ha comido Se ha comido mi pizza Se ha comido todo un potito Que le he comprado en Primor Según hemos llegado Le he comprado un potito Pero es que luego Se ha comido Un trozo enorme De tu pizza Y luego ya rápido Nos hemos llevado por la tarde A casa Que venía mi padre Oscar Es que se ha hecho mucha siesta Pues se ha despertado muy pronto Se ha hecho mucha siesta Entonces nos ha costado Ahora que se durmiera Pero muy bien La verdad es que Súper bien con Héctor Tenía ganas de verle Y luego la he visto ahí La tirita En lo de la punción Cuando nos hemos bañado Y tal Y decía Pero le han hecho mucha pupa Pero tal Pero le hemos dicho Que ya la han curado Que ya no va a tener Que ir al hospital Así es verdad Muy dulce Los pupas Somos los pupas Los tristes Estamos ahí Como que no nos hablamos Nos vamos a despedir Os voy a decir una cosa Son las 10 Ahora menos 5 O sea Yo a las 10 del mundo Estoy durmiendo Madre mía Nunca he dormido tampoco Yo acabo esto Yo acabo esto Y ya no ponemos No, no Nos vamos a acostar Estoy cansadísima Completamente A ver que tal noche da Héctor El pobre Pero bueno Yo he visto muy bien a Héctor Muy muy bien Y nada Esta semana Tenemos que esperar A que nos llamen Para que nos den los resultados El martes Tengo que llevarle al pediatra Para que le controle A ver como está yendo Y tal Y nos han dicho Que a partir del miércoles Vida normal Pero bueno Pues nada Pero bueno Pues esto es lo que hay Yo creo que es lo que nos va a tocar vivir Y se acabó este tipo de vídeos Vamos a Empezar así Con los bloomas Felicidad Navidad Porque esto es como No, esta semana tenemos muchos planes Para hacer muchas cositas Además ya es La semana que se acerca ya A Navidad Noche vieja Noche buena Y sí, sí Vamos a hacer más cositas Y a vos dejes de recuperar Héctor A por ello Que bueno Que nos vamos a ir a dormir Que cara por favor Pero bueno Que muchas gracias Como siempre Es que siempre nos damos las gracias Pero yo creo que nos quedamos cortos Que nada Que alguna vez más Nos habéis vuelto A subir los ánimos Por Instagram Por los Sí, es la leche Es verdad que Si os pudierais poner en nuestro lugar Alucinaríais el apoyo tan grande Y a veces que A mí me ha dado la sensación Como si Tuviéramos No sé Como Quedar O sea Más las gracias todavía De las que De lo que nos quedamos cortos Siempre decimos Quedar y nos quedamos cortos Porque es Es un aluvión De Mensajes de apoyo De Una comunidad tan bonita O sea que nada Ya sabéis Que nada Que el siguiente Vlogmas Os prometemos Que es feliz y divertido Que ya hemos estudiado ya Estando Oscar O Estando Héctor bien Ya Ya estamos Ya Estando todos bien Ya podemos Continuar con la fiesta Así que nada Nos vemos en el siguiente Vlogmas Muchas gracias Dale like Suscribiros Comentar Comentar Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!